Somos tu voz. O para que no se lo entreguen a Juanito Limaña, no lo rematen como ellos lo están haciendo, a cambio de que se habilite a Chatarrita. Como que eso dependiera de nosotros. Chatarrita tiene del 2017, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no me interrumpan, 23, 24. 5, 6, 7, 18, 19, 30, 31, 32, 15 años. Esto no depende de nosotros. Sigo aquí, sigo aquí. Ese comunicado lo escribieron muy confuso y lo hicieron a propósito. Lo cierto es que pretenden llevar ese tema a México como mecanismo de chantaje. En el partido se quieren vender como que van a unir esfuerzos para proteger a Cigo. ¿Cómo es eso? Si la señora, esta ¿cómo se llama? Que ahora es presidenta de Narnia. ¿Cómo se llama ella? Dinora. Dinora Figuera. Dinora Figuera. Que ahora es presidenta de Narnia. Es una empleada de Chatarrita. Y le entregaron más de 346 millones de dólares para que se los robe. Bueno, ya se los robaron. ¿Y quién va a ministrar esa plata? Chatarrita, porque es el jefe de ella. Son los mismos ladrones. Amarillo, anaranjado, el color que usted le ponga. Son ladrones igualitos. Son unos pillos. Son unos pillos. Bien bueno que haya gente dentro del partido que se dé cuenta de eso, ¿no? En el partido se quieren vender como que van a unir esfuerzos para proteger a Cigo. Pero lo cierto es que el propio Tomás. Tomás. Juaní, palio Pamperito, lo dijo en una reunión en donde se decidió esto. Esta es la única forma de torcerle el brazo al gobierno. Chacho. Juaní, palio Pamperito.